Fuerte de México. Estamos de regreso en la jugada. Es momento de platicarles que Sam Care, delantera de Australia, nos muestra cómo voltear el juego. Descubre la historia completa en nike.com. ¡Suscríbete al canal! Me motiva mi familia, mis amigos que me están apoyando en cada momento de mis estudios. El impacto que tiene al terminar una carrera en mi comunidad, quiero dejarles en claro que se pueden cumplir los sueños y alcanzar sus metas logradas. Ella es Lorena. Cursa el octavo semestre de la carrera de Ingeniería Química en la comunidad de San Nicolás, Guadalupe, en el Estado de México. Le diría a todos los jóvenes que se pueden cumplir las metas que cada uno se propone. Carmen Muñoz tiró un penalti para que Lorena y nueve becarios más terminen sus estudios. Es así como Gol por México de GNP Seguros y Fundación Televisa impulsa miles de sueños. Ya son 2,805 beneficiados gracias a los eventos de penales. Gracias a Gol por México de GNP Seguros, Fundación Televisa. Gol por México, jugadas que cambian vidas. Pues ya nos vamos a despedir. Antes, nada más así rapidísimo, la Leaks Cup le va a terminar dando a los equipos mexicanos cosas positivas. ¿Más positivas que negativas? Sí, positivas para mí. ¿Más positivas que negativas? Sí, muchas, muchas. También en el tema económico, pero en el deportivo también. Creo que en el deportivo le da la oportunidad de seguir compitiendo con el rival de la zona y sobre todo darle fluidez también a sus alineaciones, eso es importante. Para mí obviamente depende del resultado. Se puede incrementar una muy mala racha, por ejemplo, Cruz Azul, que aumenta la presión. Y también puede salvar algunas malas rachas. El caso de Puebla, que ya fue goleado. Entonces depende del resultado, veremos. Algunos les ayudará, otros perjudicará. Yo creo que la Leaks Cup es un torneo que va a empezar a beneficiar y abrir la puerta no solo a equipos hoy de CONCACAF que tienen que ver con MLS o con Liga MX, sino en algún momento poder acercar a equipos de CONMEBOL, lo cual me parecería sería mucho más atractivo porque financieramente el negocio está allá y deportivamente creo que puede ser benéfico también para empezar a acercar a una competencia global entre los dos países que hoy necesitan ese crecimiento al no poder competir en otra confederación. Ya llegó el Grinch. A mí me parece francamente que tiene mucho más que perder que ganar. La Liga MX, además se cortaste el torneo después de tres jornadas y desde luego lo más importante sería regresar a la Copa Libertadores. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la Libertadores sería lo ideal, pero sabemos que no se puede. Desgraciadamente no se puede. Se hizo anteriormente. Y vas a jugar a la Copa América el año próximo. Pero es que cambiaron las fechas. No importa. Ahora pueden venir a competir los de CONMEBOL acá y vas a ver que se van a querer acercar. ¿Beneficia más esta Copa a los equipos estadounidenses que a los mexicanos en mi entender en todos los sentidos? Más a los de Estados Unidos que a los de México. Y además todos los partidos son en Estados Unidos. Eso sí. Bueno, pues cerramos la jugada. Los esperamos próximo domingo 11 de la noche. Con las estrellas. Y con el Grinch. ¡Gracias!